Pollo a la brasa, la picantería del sillar, la elaboración frente a un plato de cuya. Aquí están los platos de la nueva cocina, que siempre es la más antigua. La nueva cocina es la cocina antigua. Mi tía Catalina, que vi en Arequipa, mi vi en Arequipa, preparaba un plato que se llama un chairo, terrible, porque le metía melocotón, duraznos, carne de chancho y carne de vaca. Era una sopa póntica, como hubiera dicho Guillermo Mercado y Juan Ramírez Ruiz. Sí, era alucinante porque, ¿para qué necesitabas drogas después de esa sopa? Era una inyección directa a la panza. Y era un homenaje, realmente, a la inventiva de la cocina. Yo le rindo en mi libro un homenaje a la cocina peruana, por esta imaginación que tienen las cocineras, las que hablan de cuyes, de... Y le rindo un homenaje a una culinaria, Ernesto Limeña. En Lima se inventó la cevichería como institución. En Lima se inventó la pollería como institución. Y en Lima se inventó el chifa como institución. No hay ningún sitio del mundo que tenga estas tres instituciones que son... O sea, la columna vertebral de la sapiencia y del sabor. El chifa, la cevichería y el pollo a la braza. ¿Y los boleros de aquí no hay ningún bolero? No, porque este no está en ritmo de bolero. Esto está en ritmo de vals. ¿Igual el vals sale con trago corto? Decía... Así es. Decía mi maestro, no. Oye, Martínez decía que sale con trago corto. El bálsamo de Buda. Ese sale con trago corto. El bálsamo de Buda. Hay valses para llorar. Hay valses para preparar a tu... ¿Cuáles son los valses para llorar? A ver. Tu mala canallada. ¿Cómo va a decir don Pablo Casade y Padilla por su madrecita? Tu mala canallada. La tendrás que pagar. La tendrás que pagar. Ya, ese es un castigo demasiado. Oye, o el otro que dice que sufre mucho pero que nunca muera. Ah, sí, como le dijeron a mi amigo Mario Campo. Yo creo que este libro es la... El ajuste de cuentas que necesitaba algún momento el periodismo peruano. Es para decirle que el periodismo no es esta basura que se vende todos los días en esos periódicos de 50 céntimos. Que todo es violencia, sexo y todo eso. Y el periodismo deportivo... Y el periodismo deportivo es un buen pretexto. Yo me acuerdo cuando Paco Lanza pregunta ¿Quién sabe aquí algo de fútbol? Y yo, una mano, un dedo que dice, yo maestro, jefe de deportes. Jefe de deportes, fíjate. De frente, debutaste como jefe de deportes. Así es, yo en el periódico que empecé, en el año 1980, y yo he sido el que ha hecho la carrera más espectacular, más rápida de todo. Más rápida de toda la historia. Estaba ganando 800 soles. Yo ganaba 800 soles, como practicaba antes. Y en la noche, 8.000 soles. Porque me nombraron jefe. Y ahí está... Pasaste de practicante a jefe de sección. Ah, sí, es verdad. Y después me compré mi carro, después me compré mi casa, después me compré... Todos los vicios que uno tiene. Y ahora, ¿cuáles son tus vicios? La lectura, la cultura, algo que yo les enseño a mis alumnos. Yo soy profesor universitario. Y es fascinante descubrir a un ignorante, ¿no? Invita a tus amigos a que se entretengan con este libro y que visiten a todos los amigos, a algunos de los cuales hemos hablado. Recuerden al maestro, a los maestros, que eran nuestros amigos, Toño Cisneros y Luis Jaime. Y que le rino homenaje, efectivamente, al padre Gustavo Gutiérrez, que es el peruano más universal de estos tiempos, ¿no? A propósito del padre Gustavo Gutiérrez, creo que es el único que ha escrito una entrevista sobre él o un reportaje o una crónica sobre él. Al maestro Gustavo Gutiérrez, el que... Teología de la liberación. Un peruano ilustre. Y uno le pregunta, ¿a quién es Gustavo Gutiérrez a un niño? Y va a decir, es juega en el UTC. Lo quisiera invitarlo a todos a que este libro se lea como una suerte de ser peruano, de quererse entre nosotros, de evitar los López-Meneces, de decir que el Perú es tan brillante como su comida, tan ilustre como sus programas culturales, los pocos y los escasos que quedan. Y sobre todo, decirle que este libro es una provocación para hacer cultos. Eloy Jauregui y su particular visión del periodismo. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Flamenco y Punto. ¡Gracias!